Hola, buenas noches, sí, 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 que sí, que ya sé lo que vaya a decir, que de mariquita en el escenario, pero yo de mariquita tengo poco. Los que están detrás, a lo mejor los que están a mi lado, a lo mejor los del otro lado, a lo mejor, pero yo, yo, maricón. Bueno, pierdo aceite, ya llegó la hora de liberarme, somos mariquitas afeminados, que venimos precisamente de los mercados, de mirar, que me gustan mucho todas las cosas. Ya que de venir, dejo de comprar, ya que de venir, dejo de comprar, ya verás, ya estamos aquí, de ver algunos modelitos, los más baratos y más caritos. Ay, me gusta mirar, este aparate de todos lados, que de cosas yo me he comprado. Ay, una plaga para mi coño, hubo el seis, los zapatitos, y el pantalón que me lo he comprado, tiqui, 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 el meccadillo. Una falda para mi madre, con lo que da sobra mi padre, al pobrecillo yo le he comprado, tiqui, 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 y los carzoncillos. Ah, que soy mariquita, lo adivinaste, que me duele el culo, sos pues la noche, que me meto en todo para criticarte, lo que le pasa, repito, con la pepe y su marido, que da en su barriga, a la niña vecina, somos un gran marico, gran y criticó la... ¡Ey, carnaval!